Ahorita lo que estamos sembrando es la especie sardinillo, es el primer estrato de lo que es la cortina rompeviento. Esto es un esfuerzo que está haciendo también con los productores, porque los productores también adquieren el compromiso de cuidar estas plantas. Para nosotros es un privilegio tener una nueva generación en la que esperamos que dentro de algunos años nos sirva a todos como pueblo, como ciudad de León. Que se nos acaben todos esos vientos, incluso los mismos calores que están provocando el cambio de clima al no tener tantas plantas. El día de hoy asumimos un compromiso bastante grande de fortalecer las cortinas rompeviento y simultáneamente también se hizo en todos los municipios del departamento de León, porque la juventud se siente comprometida a seguir aportando al bienestar de la familia y de la comunidad.